Bueno, dices que si puedes hacer varios UVs, por ejemplo, para poner colores en cada uno. Sí, pero a ver, no vale la pena. A ver si me explico. Añadimos un plano. Vamos a subdividirlo varias veces. Bien. Y dices de abrir una imagen. Imagen. Open. Descargas. Esta. Bien. Entonces. Vamos a ajustar primero bien esto. Material nuevo. Exader Editor. Material nuevo. Bien. Vale. Vale. Entonces. Tú dices de hacer varios UVs. O sea, esta parte de aquí. Vamos a hacer el primero. Vmap 1. Por ejemplo. Queremos que la banda de la izquierda, por ejemplo. Selección de caras. Selección 2, 3, 4. Tenga el color naranja, por ejemplo. Puedes ponerlo aquí. Tamaño que quieras. Rotable y tal. La siguiente. Quieres que esta parte, estos tres, tengan el color... A ver si se ve aquí así. Ahora. Vale. Y quieres que estos tres tengan el azul. Lo puedes hacer directamente desde aquí. O sea, mueves estos vértices y los pones aquí. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Y lo que tú dices sería hacer otro V+. Bueno. Se puede hacer otro Vmap. Seleccionas. Pones un nombre diferente. Seleccionas estos tres. Letra U. Exactamente es lo mismo. O sea. Tanto si le pones o no le pones el... El nombre y un Vmap. Vamos a hacer estos tres de color verde. Pues vamos a hacer aquí uno nuevo. Sería el 3. U. Unwrap. Y este lo ajustamos aquí. Y nos quedan... Vamos a poner todos estos para no perder tiempo. Letra U. Unwrap. Bueno, pero lo vamos a hacer desde aquí. Un 4. Sería estos cuatro. Seleccionados. Hay 2 y 4. Letra U. Unwrap. Y este vamos a hacer que sea azul. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos ahora aquí cuatro Vmaps. Pero que sería exactamente lo mismo que si tuvieras uno. El problema que hay es que para render tienes que estar colocado en el último. Porque aquí lo que te coloca es el V en general. Si te fueras a este de aquí, esta parte la perderías. Si te fueras a este de aquí, al 2, todo esto lo perderías. Si te fueras al 1, perderías todo. ¿Vale? ¿Se entiende? Solo tendrías esta parte. Entonces, ¿para qué vas a crear todos estos Vmaps si dijésemos no sirven para nada? O si no estás en el último, no te sirve de nada. O sea, pudiendo tener así en esto, que lo que tienes ahora, si te fijas, es una distribución de estos objetos por las caras. ¿Vale? O sea, poder hacer, lo puedes hacer, pero no vale para nada. O sea, por lo menos yo no le encuentro sentido. A no ser que quieras hacer un fundido, por ejemplo, hacer dos diferentes y luego hacer un fundido de uno a otro. Yo, entonces a lo mejor sí, pero así simplemente por el V, no le veo yo la necesidad de hacer cuatro. De momento nada más.